El expresidente de Madrid Foro Empresarial, señor Alfaro, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches, Javier. Cuéntenos, ¿qué tal está funcionando el comercio en Madrid? Por ejemplo, ¿las rebajas han causado el efecto deseado? Bueno, lo que a nosotros nos llega, a Madrid Foro Empresarial, desde luego, estamos, en el mejor de los casos, al 50% del mismo mes del año anterior. Esperábamos ya que, después de dos meses trabajando, desde el primero de mayo, hubiera mejorado, pero no es así. Y, además, una ciudad de Madrid sin el turismo no tiene nada que hacer. Y nos da mucho miedo el próximo trimestre. Como usted bien dice, el turismo, que es el sector más afectado, supone el 25% del PIB de la economía madrileña, puesto que afecta la crisis del turismo no solamente a los hoteles, también a los restaurantes, también a las tiendas, también a los servicios. ¿De qué manera se va a poder solventar esa falta de turistas? Pues, desde luego, en un principio no vemos luz al final del túnel, desde luego. Es el primer sector más afectado cuando empieza el COVID y será el último en recuperarse. Y, como bien has dicho, el turismo más todo lo que arrastra en Madrid, estamos hablando del 25% del PIB. ¿Se están tomando las medidas? Pues, que yo sepa, Barajas es un coladero. Las mascarillas en Madrid, pues, somos de las comunidades en que no es obligatoria llevarla en lugares públicos. Pues, yo creo que no se están haciendo los deberes quien los tiene que hacer. Pero, desde luego, lo que más nos preocupa hoy es el coladero que es Barajas. Eso en cuanto a medidas sanitarias, en cuanto a medidas económicas, vamos a repasar algunas de las adoptadas por el Gobierno. ¿Qué tal el tema de los créditos ICO? ¿Están dando el resultado y el efecto deseado? Bueno, la verdad es que entre los ICO y los ERTE, si no fueran por esas dos medidas, ya estábamos muertos. Los ICOs hay que devolverlos, igual que en otros países ha habido ayuda directa a las empresas. Un empresario alemán ha recibido seis veces más ayuda que un empresario español. El ICO no deja de ser que un crédito ha devolver dentro de un año que ya han pasado seis meses. O sea, que dentro de seis meses hay que empezar a devolverlo. Y luego los ERTE, pues nos guste o no, ha sido una medida muy positiva para camuflar de entrada el número de parados que vamos a tener en un futuro para ayudar a la subsistencia de las empresas. Pero ahora mismo hay 2.800.000 personas metidas en ERTE que no sabemos si van a continuar el 30 de septiembre o no. Eso crea una inseguridad jurídica a las empresas y a los trabajadores, que yo creo que no nos merecemos y sería mucho más fácil trabajar seis meses por delante. Es decir, los ERTE van a durar hasta fin de año. Sería bueno para el trabajador y sería bueno para la empresa. Y en el momento que acaben los ERTE porque no hubiera ese dinero que estamos esperando de Europa, el paro se nos puede disparar a un 40% muy fácil. Los ERTE, como usted muy bien dice, han servido para maquillar el número de parados, pero encierran algunas trampas. La primera, por ejemplo, cada vez que un empresario saca a algún trabajador del ERTE, pero no a todos, se le encarecen las cuotas sociales que paga por el resto de trabajadores que no ha rescatado todavía. Y segundo, los plazos de ejecución que usted ha mencionado. Primero se acababan en un mes determinado, luego se prolongaron en septiembre. La gente está deseando y pidiendo, como usted menciona, que lleguen hasta final de año, pero todavía no se sabe. Eso genera una inseguridad jurídica enorme y una incapacidad enorme de los empresarios a la hora de tomar decisiones. Tienes toda la razón y la verdad es que tampoco creo que sea tan difícil aplicar el sentido común. Lo que no se está aplicando es el sentido común, ni se está aplicando el dialogar con todos los sectores implicados. Lo que sí está claro es que podríamos copiar lo que están haciendo en otros países y los ERTE van supeditados a cómo vaya la demanda de cada sector. Si se va recuperando la demanda en el sector turístico, pues habrá que ir aflojando los ERTE ahí. Si en el sector comercio está peor, pues habrá que continuar con eso. Pero prefiero adaptar los ERTE a la demanda y a la recuperación de esa demanda tan fácil como eso. Pues no, aquí estaremos hasta el día 28 de septiembre con la angustia de saber si pasa mañana vas a tener que recuperar a todos o no. Y luego de los ERTE de mediados de marzo, ¿cómo era? A los ERTE de ahora no tienen nada que ver. Las cotizaciones se han cambiado, te obligan a seis meses más de que no puedes despedir a nadie. Oiga, si yo soy el primer interesado en no despedir a nadie, pero si me veo obligado a despedir porque si no es imposible la sustancia de la empresa, pues lo tendré que hacer. Ustedes, señor Alfaro, desde Madrid Foro Empresarial siempre han pedido al gobierno que por lo menos les escuche, que escuchen cuáles son sus opiniones. ¿Han conseguido tener una interlocución fluida? No, ni fluida ni no fluida. No la tiene el alcalde de Madrid como para tenerlo nosotros. O sea que no. Desde luego que no. Pero también te podría decir que en la Comunidad de Madrid tampoco ha habido mucha voluntad de escucharnos. Sí tenemos muy buena acogida y con el Ayuntamiento de Madrid. Por algo será que es la administración más valorada y el alcalde más valorado. A lo mejor es porque escucha a Madrid Foro Empresarial. Se lo haría llegar a la presidenta de la Comunidad y desde luego al gobierno. Y si ustedes tuvieran la oportunidad de ser escuchados, ¿qué es lo que pedirían en este momento? Pues hombre, desde luego rebajar los ministerios. Cuando nos llegue ese dinero de Europa, que estoy seguro que nos va a llegar hoy, mañana, seguro que llegan a un acuerdo. Desde luego bajar el número de ministerios, rebajar el número de senadores y diputados. Se acabaron las subvenciones para sindicatos patronales y partidos políticos. Bajar el número de senadores y partidos políticos. La tasa de morosidad de las empresas y no, digamos, de la administración, que en otros países la llaman la tasa de informalidad. Pero aquí la morosidad de la administración es flagrante y eso sí que está haciendo también mucho daño. Se junta un cúmulo de cosas. Usted hace cosa de un mes se mostraba bastante optimista. Decía que a pesar de la gravedad de la crisis, de lo mal que lo estaban pasando, usted confiaba en que la capacidad emprendedora y empresarial conseguiría salir adelante y que la recuperación no sería tan difícil. Ahora, con todo lo que está ocurriendo y que sigan sin escucharles, ¿sigue siendo tan optimista o ve el futuro bastante más negro? Bueno, pues no te digo que esté tan optimista como hace un mes cuando hablamos, pero desde luego, por ejemplo, esta tarde, pues la vacuna de Oxford parece que a la segunda dosis da inmunidad total a la enfermedad. Yo creo que todo el escenario puede cambiar en el momento que tengamos un tratamiento médico para la enfermedad o una vacuna. Y yo creo que estamos muy, muy cerca, por las noticias que han saltado esta tarde con esta vacuna de Oxford, de que estamos muy cerca ya de la vacuna. Y eso puede cambiar el escenario y la realidad que estamos viviendo ahora mismo. Porque ahora mismo lo que más nos preocupa es que haya rebrotes masivos. Ahora mismo ya estamos en 201 o 205 rebrotes en España y la economía española no aguantaría un segundo confinamiento. No lo aguantaríamos ni habría ERTE ni ICOs que nos salven. Ahora, si ya hay vacuna, a la vuelta de verano puede haber vacuna, yo creo que la vamos a tener, puede cambiar el escenario a ese optimismo que yo te decía el otro día. Efectivamente, las noticias que nos llegaban hoy de Oxford eran bastante esperanzadoras acerca de esta vacuna que efectivamente generaba anticuerpos y que podía ser una solución. Dios le oiga y que efectivamente lo antes posible, posible a la vuelta del verano, tengamos ya esa posibilidad. Don Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocados. Muchas gracias a vosotros siempre por escucharnos. Hasta luego, un saludo. Bueno,